En mi mano las tijeras, mi cabello portugués, las excusas pasajeras. Me resigné, me tocó perder, con mis lágrimas tan secas, sin más nada que llorar. Tú regaste mis tristezas con tus besos, nacieron alas para volver. Tú mi amanecer, por ti mi alma volvió a nacer. Tu amor es mi piel, mi libertad desnuda. Mi amor entre el bien y entre el mar, no duda. Tu amor es vencer, cada noche oscura. Mi amor y tu fe, besan la locura. En mis manos mi futuro, fotos, libros por doquier. Sin excusas, ya no hay muros, nunca más me resignaré. Tú mi amanecer, por ti mi alma volvió a nacer. Tu amor es mi piel, mi libertad desnuda. Mi amor entre el bien y entre el mar, no duda. Tu amor es vencer, cada noche oscura. Mi amor y tu fe, besan la locura. Tu amor es mi piel, mi libertad desnuda. Es lugar de amor Entre el bien y entre el mal No dudar Tu amor